Los trabajadores pudieron salir a tiempo del vehículo. Una bola de fuego envolvió este camión recolector de basura. Utilizando extintores, los trabajadores de limpieza intentaron sofocar las llamas que consumía la cabina del camión y poco a poco se expandía a todo el vehículo. El incendio fue provocado por tres sujetos encapuchados y armados que interceptaron el camión recolector de desechos a la altura de la cuadra 2 de la calle Pucalpa en el Callao. Ha sido intervenido por tres sujetos que de pronto llegaron encapuchados, armados, sí, 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 los obligaron a los ocupantes a parar, a no seguir avanzando y empezaron a rociar. Ellos tenían un galón de combustible y empezaron a rociar al vehículo. Los trabajadores de limpieza lograron salir a tiempo del vehículo y afortunadamente nadie resultó herido. La gerente de operaciones de la empresa de limpieza Slim Callao dijo que desde hace varias semanas vienen recibiendo llamadas extorsidas. Sospechamos que es justamente gente que quiere manipular, extorsionar a la empresa Slim Callao. Siempre hay llamadas amenazantes a los funcionarios. ¿Qué tipo de amenazas? Por ejemplo, bueno, de orden, de carácter, digamos, personal, ¿no? Que estamos siguiendo, estamos siguiendo a la familia, estamos siguiendo a los hijos, etc. Sospechan que el atentado sea parte de una venganza contra la empresa de limpieza pública por haber despedido a más de mil trabajadores fantasmas que cobraban un sueldo sin laborar. Se presume que ellos ingresaban las personas y no trabajaban, sino que cobraban libremente su sueldo cada mes sin trabajar, sin hacer ningún trabajo específico. Había barredoras o barredores que tampoco realizaban el servicio. Sin embargo, cobraban sueldo. Sin embargo, a fin de mes así era. Convertido en chatarra, el vehículo siniestrado fue llevado al depósito. Los trabajadores pidieron garantías, pues temen que vuelva a ocurrir otro atentado.